bueno pues amigos ya continuamos aquí nuevamente en lo que es pues donde venden ropa gata pues aquí estamos donde venden ropa pues aquí se va a comprar lo que es una mudada para mi abuelo también ya que para que esté bien catrín el día de mañana y en escondida de él pues yo le agarre una camisa aquí a mi abuelo es que es que ya no tiene la talla de no pues no le saben con la talla para que anda norma a buscar a la bolsa ahí lo volvés a cerrar lo cerraste y tocaste está cerrado está chepe con norma ahí está adentro en el cojín entonces para mientras entonces también se le iba a comprar lo que son unos zapatos vaya pues para que se mire bien zapatos de la esterba ah no el que el zapato de él se pone son de estos ve de estos de estos de estos los que están aquí arriba depende de depende de qué zapato usa él de esos canchitos ah de esos canchitos ajá de esos canchitos el negro los blancos son negros los canchitos ¿qué número hay? señor todo eso es un buen ay dios bájame aquí el negro que está allá va a ser cómo se ve cómo ve la jata bien bonita sí ese zapato va aquí está y pues también se va a comprar un zapato de esos canchitos porque alguien como él lo mete así para hacer ganado ajá se le cae el color y así se hace rastro pero ¿y? ajá eso se aguanta porque de una vez vienen cocidos ese 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 es más alto mira que está ¿cuánto es así? mira sí pero para depende si lo quiere alto o alto porque ¿qué estilo mamá? yo estaba tomando mi dulce miren que sí me gustó a mí ¿le gustó? sí está bien chiquitillo está bien chiquitillo es timber ah timberlite ¿de dónde se pone Isa? ajá de esto pone Isa ¿y Isa tiene uno o qué? igual solo que conoce pega la pared y es rabosa ay dios de ese se aguanta es que son bien chulos esos afán son resistibles y de ese es el que pone mi papá sí mamá yo una vez le he visto ¿qué número usa él? 40 ese sabe qué número es 40 es este y ese 40 hasta ese ah sí 40 es este es el compañero ajá vaya ahí está pues ahí está entonces ajá esos entonces eso lo vamos a llevar este eso lo voy a llevar eso señor señor en una cajita porfa lo que pasa es que este es un regalo para el sí para tu padre sí ahí sí que el señor se va a sorprender ah sí hay bonitos estilos de tenis todos bonitos hay sí hombre mira que mi pata juega chiquita un chiquitillo ajá máquina de guerra esto sí mira este nuevo estilo mira qué chulo los lloros ahí está va entonces ahí está y pues ahorita creo que se va a ir a comprar lo que es también la ropa ya mi su teléfono eh pues ahí hay bastante ahí mis chan ahí está y pues miren Teo va a llevar sus tacos también para ya que ha hecho musa no yo tengo un mío ya yo estaba queriendo ah vas a comprar está bueno el azul está chulo sí está bien bonito para ajá o ese verdecito también mira Eduardo tira su pinta sí está bien yo me llevé uno pero a ver por qué no aguantó porque cuando lo amarré se rompió mucha fuerza un puente es que su tal vez su pie es muy muy ancho muy ancho no creo porque yo lo había usado varias veces no aguantó no aguantó no no me salió mal este rapazo pero así que ya se llevó sí pues sí pues ¿estás viendo un video? está viendo la batalla de no cuidado ahí vaya Chepet te está advirtiendo no viendo un video cuidado Chepet porque le voy a ver la batalla de Chepet no es un video está viendo no vaya ahí está y pues solo un video estamos viendo con Chepet ya está pues ahorita se va a ir a comprar lo que es pues la ropa verdad pues ya vamos a continuar en breve no lo cortes porque no se puede pegar va ya continuamos bueno pues continuamos ya amigos ya que pues nos venimos acá a comprar en otro lugar ya que no encontramos allá verdad lo que es la camisa verdad pues aquí nos venimos a comprarlo verdad y pues al final no se va a llevar lo que es color menta se va a llevar un gris porque menta la verdad está en descasez dijo no hay tanto son muy grandes en uno 17 y el 17 pues es exagerado así es demasiado hombre eso si te queda a vos pues aquí estamos verdad pues ya muy contentos ya en horas de la noche verdad porque nos llegó la noche si se nos entró la noche verdad y pues aquí estamos felices y contentos buscando las cosas verdad y el pantalón qué color es un color gris también gris pero más fuerte gris que la camisa todo gris muy feo ¿verdad? ajá hay que ir a cambiar te puede Norma Norma vaya dame ese hito de ahí Norma vaya ¿dónde? Norma que no hay que ir a cerrando ¿sabes? dame decirle que hay que ir a hacer o envíeselo que le dé un color negro vaya ¿quién me dijo? envíeselo ¿cuál? es que yo decía porque el pantalón gris y la camisa gris no hombre no mucho gris una pesquita más no hombre el pantalón digle un negro no negro no un cafecito un cafecito ajá porque dice que tiene muchos negros ajá tengo un cafe ajá ¿cuál? un pantalón ajá 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 un café un café o un verde fuerte sí sí qué lindo la amabilidad un verde fuerte un verde fuerte suerte es lo más hecho este es el rey termina este es el rey termina ahí está y pues para jugar pelotas sí estaba viendo miren ahí va así era la mía que yo tenía a ver así te lo robaron chepe ajá oh miren pues ajá ajá un chavo lo grabaste lo grabaste no está lo grabaste se lo regaló chepe ajá se lo regaló se lo grabaste cuando él me lo regaló ajá ajá ahí está y ahí anda qué valen yo me ganaba a los 95 yo me ganaba bien para la moto sí pues están bien bonitas para jugar no es tuyo ay ya que tenemos partidos a veces sí gracias a la madrina sí que nos brinda su apoyo y para que los chicos en veces yo juego ahí lo escapamos ya lo pago ahora no vamos que lo vas a llevarte o no qué mentira ah este pellejalo no no papá no le toquen las cosas ahí ahí es este niño lo pago 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 no quiero pito pago ahí está miren amigos ya se nos entró la noche por acá pues ya lo dieron ahorita solo fueron a cambiar el pantalón salgamos se lo dio a tu mamá ya lo pago ya lo pago gracias gracias ahí está ahí está ahí está es que lo que pasa que el pantalón también es gris y como que no muy muy va porque todo gris no había el color del pantalón bien era gris ya está oscuro si la verdad que si está oscuro mira con espejos ya no se entró a la noche si ya no se entró a la noche no importa lo que sea lo que importa es que sea por una buena causa es cierto ay no bien 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 sus ojos son ojos son ojos de gato si adiós algún día algún día no ya no nunca nunca se puede estar tu ojo si va a pagar si va hay que tener contacto Adiós tío Chepa. Adiós mis ojos, ¿estás por dónde? ¿me repitan? ¿Cómo estás? Buenas. Mucho gusto. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adiós. ¿Qué tal? Para todos. Ahí está. Y Sil se enfocó sus ojos. Para que todos lo saben, le voy a alumbrar los ojos a Chepa y le daré la lumbra de noche. Ay Dios. No lo ustedes. Es falta de vitamina. Necesito vitamina. Mucho guapo. La chenga bateando. ¿Ya estuvo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? A ver qué andan haciendo. Perdieron a doña Cristina. No. A ver qué olvidaron. Ya está bastante oscuro. Aquí están molestando. Saben, la verdad me han entendido. Ahí está. Y pues gracias chicos, desde ya yo les agradezco a ustedes por acompañarnos y por hacer ese esfuerzo. Gracias y nos despedimos por acá. Adiós. Adiós. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Adiós. Adiós. Y hasta la próxima.